vamos a hacer dos vueltas de a 2 de negro y dos vueltas de a 2 de blanco entonces aquí seguimos con de negro así una más de negro esta que ya es la segunda vuelta donde van dos negros solamente va una de blanco entonces ahí ya voy a meter una de café me voy a regresar con una de café y una de blanco metiendo la aguja en el segundo puentecito después metemos la aguja de la izquierda hacia la derecha por 2 y luego otra vez de la izquierda hacia la derecha por solamente una así ahora aquí ya se sigue una de negro ni siquiera es complicado el patrón lo que pasa es que yo estoy aprendiendo el programa y me equivoco muchísimo por eso entonces recogemos la de café así damos la vuelta a ver aquí ya se van a seguir una más de negro entonces entonces la vuelta va a ser el regreso con una de café y una de negro así pasamos la aguja por las dos y después solamente por una así ahora aquí ponemos una más de café ahora ahí vamos a poner dos de café pasando la aguja como siempre por el segundo puentecito o la segunda hebra como ustedes quieran nombrarle pasamos la aguja de la izquierda hacia la derecha por dos una vez y la segunda vez ya es solamente por una así ya no me he seguido de aquí hacia arriba porque eso ya lo puedo hacer al último lo que estoy haciendo acá abajo es más difícil y entonces voy a tratar de que haga esta parte de aquí en medio lo mejor que yo pueda ya que me equivoqué tantísimo aquí al principio entonces perdón por eso voy a bajar tengo que bajar hacia acá entonces ahí ya voy a meter la boca así derecho hacia abajo así bueno que le voy a hacer damos la vuelta así entonces ahora ya tengo que empezar aquí vamos entonces aquí ya voy a tener que meter la aguja hacia arriba otra vez voy a hacer la aguja hacia arriba otra vez voy a tratar de hacerlo aquí así voy a tratar de hacerlo aquí así tengo que salir ahí así dejando ahí un buen rabito así yo hago esto solamente para que no se me vaya a desbaratar el trabajo pero ustedes ahí pasen la aguja por sus cuentecitas y hagan nudos si tienen tiempo yo no tengo ya tiempo en la cámara ya se me está terminando y solamente lo estoy desperdiciando con la ensartadera de aguja perdón por eso pero bueno que lo voy a hacer vamos a ver aquí bajamos las hebras ahí ya vamos a meter una de café y una de negro voy a tener que hacer voy a tener que hacer ahora aquí este trabajo de la peor manera ya he desbaratado en la computadora el patrón y ya aquí ya voy a tener que seguir como pueda voy a meter negro y café y café y café y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Aquí vamos a continuar con 3 de negro y luego acá con 3 de blanco. 3 de blanco. 3 de blanco. La última va a ser de café. Aquí en medio metí 2 de café también. Ya el tiempo en la cámara se me ha terminado entonces ya regreso para decirles cómo es que vamos a continuar aquí con este trabajo esperando que no me equivoque tanto como hasta ahora. ¿Saben qué? Voy a cortar aquí un poquito porque ni siquiera yo puedo ver cómo es que ha quedado. Voy a cortar aquí un poquito a ver si no se me salen todas las cuentecitas. Solo un poquito ahí voy a cortar. Para que ustedes más o menos se den una idea cómo se va a mirar de bonito el arete. Ya que yo tenía ahí todavía esta aguja y todo y esta otra aguja y todo. Bueno, un hilerio ahí que no se imaginan. Como pueden ver, nos ha quedado un arete más o menos así de bonito. Así como ven aquí. Yo pienso que es un arete bellísimo. Yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Y cuando terminen su aretito se les va a mirar así. Yo pienso que se ve bellísimo. Espero que les guste a ustedes tanto como a mí.